Ahora nuestro experto en cine, Francisco Cáceres, nos trae un adelantito de los estrenos de este fin de semana. Mi gente de Un Nuevo Día ya llega el fin de semana, así que es momento de ir al cine. En Get Hard, Will Ferrell es un multimillonario que comete un fraude y le pide a Kevin Hart que lo prepare para la cárcel. Es una comedia para adultos que ha sido criticada por presentar estereotipos raciales. Además Jennifer Lawrence y Bradley Cooper trabajan en su tercera película juntos, Serena. Este es un drama de la gran depresión sobre una pareja y los problemas de su imperio de madera. Y también se estrena It Follows, una historia de horror sobre una chica que es perseguida por una terrorífica fuerza sobrenatural. Asustaba a todo el mundo desde que se estrenó en el festival de Cannes el año pasado. Si les gusta el horror definitivamente tienen que ver esa última película It Follows, pero luego si se están preguntando qué ver con su familia, pues entonces tienen la opción de Home. Esta es la nueva película de DreamWorks Animation, los mismos creadores de Shrek y de Kung Fu Panda, que en los últimos 3, 4 años no han tenido un éxito. Así que todas sus apuestas están en esta película Home, que costó 132 millones de dólares. Y esta es la historia de unos extraterrestres que vienen a invadir la Tierra. Y uno de ellos, bastante torpe, llamado Oh, pues forja una amistad inesperada con una niña llamada Trip. El elenco de voces está espectacular. Jim Parsons de The Big Bang Theory, él da una gran actuación como Oh. También está Rihanna, Jennifer López, Steve Martin, un poquito exagerado. Pero eso sí, es una película con mucho color y con un buen mensaje de que aquello que nos hace diferentes es lo que nos hace únicos y especiales. Así que las familias van a poder disfrutarlo. Ahora bien, si ustedes se están preguntando cuál de estas películas se va a estrenar en el número 1, nosotros lo podemos descubrir viendo cómo va la venta de boletos en Fandango. Y ahí lo están viendo en pantalla. Resulta que Get Heart y Home están muy reñidos. Ustedes pueden comprar sus entradas ingresando a fandangocine.com. Pero si se quieren quedar en casa, no se preocupen. Nosotros acá en Telemundo también les tenemos opciones. Y van a poder disfrutar de The Fast and the Furious sábado a las 6 de la tarde. Y justo después van a poder ver Thor, el dios nórdico de Marvel, sábado a las 8.30 de la noche. Eso es todo en el mundo de las películas. Yo con esto me despido y ustedes continúen con más de Un Nuevo Día. Mi querido Francisco, muchísimas gracias. 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 Gracias.